¿Cuál es tu generador de imágenes favorito? Aquí vamos a comparar cuatro de los más poderosos, gratuitos y pagados. Usa la inteligencia. Para la comparación que vamos a ver ahora, invité al realizador Fernando Jiménez, quien lleva muchos años dedicado al rubro audiovisual y además en el último tiempo se ha dedicado a dar talleres para enseñar a hacer videoclips con inteligencia artificial. Quienes quieran conocer más del trabajo de Fernando se pueden dirigir a su cuenta de Instagram, que te dejo el link abajo en la descripción, y aquí podrán ver algunos ejemplos de las cosas que él enseña a hacer si lo que te gustaría es hacer videoclips con inteligencia artificial. Pero ahora nos vamos a centrar en el primer paso para eso, que es crear imágenes en base a un prompt y son todas imágenes en base a un prompt crudo, sin afinar ni modificar. Bueno Feña, partamos con estas comparaciones y de entrada partimos con algo bien difícil, que es monstruo con cuatro brazos vestido con una camiseta de los Chicago Bulls estilo Rembrandt. Por supuesto aquí, para los que han trabajado algunas veces con generadores de imágenes, es lo de los cuatro brazos lo que complica, por supuesto, más allá de lo demás, pero por favor coméntanos tú en profundidad la comparación. Perfecto, tenemos tu primer prompt, probando en el Copilot de Microsoft, gratuito, solo cree imágenes cuadradas, así que vamos a ver acá las que creó con, solo a primera prueba, no hay intento de arreglar, nada. De todos los que vamos a ver, los cuatro que vamos a ver, es el que más se acerca al prompt, el que más logra crear varios brazos. La IA no es muy simple crear números exactos, como cuatro brazos, cinco personas, le cuesta, ¿ya? Pero es el que más lo intenta claramente, como puedes ver, y crea la camiseta y crea el monstruo. O sea, un siete. Vamos a Farfly. Farfly de Adobe, gratuito. Ay, no lo ha logrado achuntar, no lo logró con el primer intento, como pueden ver, no hay monstruo, no hay camiseta de los Red Bull, y claramente está tratando de pensar el tema brazos, manos, mira, ahí logramos, los cuatro brazos, pero le falta todo el resto. Punto negativo para Farfly. Farfly. Leonardo. Tiene una cantidad de imágenes gratuitas, y después, pero me parece que hay pagado con crédito, pero lo logra. Tenemos a un monstruo, tenemos la camiseta de Red Bull. Recuerden, el estilo, ¿qué dijiste? De Rembrandt. Ya, tiene textura, obviamente los fondos pueden ver, son muy de Rembrandt, la sombra, los claroscuros, etcétera. Este está muy logrado, camiseta Bull, monstruo, pero los brazos, no, no tenemos cuatro brazos. ¿Por qué? Porque realmente, como les decía, cuesta mucho la cantidad exacta de algún objeto, ya, pero logra todo el resto. Y por último, tenemos a Mid Journey, pagado. Tenemos al monstruo, tenemos la camiseta, tenemos el toque Rembrandt, incluso si te fijas, tiene denotaciones de pincelada, de pintura, de óleo, ya, pero los cuatro brazos, no, no tenemos, vamos a achicar un poquito, porque no se alcanzan a ver detalles tan generales, ya, no tenemos los cuatro brazos, tenemos al monstruo, este tiene un estilo como de Michael Jordan. Vamos ahora con una toma aérea de una batalla entre gigantes, hechos de metal, estilo acuarela. ¿Cuáles fueron los resultados que nos dieron estos cuatro generadores en esta ocasión? Vamos con Copilot, 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 como usted quiera decirlo. Entonces tenemos al primero. Nuevamente, recuerden que tiene su motor basado en Dali, respeta el prompt, ¿ok? Respeta el prompt, hace los gigantes, hace el acero, y hace la batalla. Cosa que los otros empiezan a dejar de pensar, la batalla, que no es tan fácil. Entonces tenemos el estilo medio acuarela, ¿sí? Se puede decir, no sé si es tan acuarela el estilo. Nuevamente uno podría cambiar el prompt ahí, o intensificarlo, acuarela, painting, brushing, etc. Pero hace los gigantes, hace, el concepto gigante también, que es importante que los otros les cuesta también hacer el concepto gigante. Vamos a Farfly. Farfly se nos queda pegado con los caballeros del Zodiaco acá. Metal. ¿Respeta el acuarela? Sí, yo veo tonos de acuarela ahí. Y gigantes. Acá lo intentó hacer con una toma. Bueno, recuerden que también tiene metido el prompt de la toma aérea. Ya, que es interesante. ¿Cuáles de ellos pueden reconocer tomas y etcétera? Acá lo intenta, como pueden ver. Lo intenta. Miren, génerala un gigante a través de la gente allá abajo. Logrado. Lindo los reflejos. Caballeros gigantes. Aquí ya se pone creativo. La batalla no hay. Pero está bastante más cerca de lo que nos tiró en el ejercicio anterior. Así que tiene punto. Un 5,5. Vamos a Leonardo. Leonardo empieza a meter una estética un poco más de... Si se fijan en el ambiente que se genera en la batalla, sedimentos, humo, cosas volando. Hay acción. Hay frenesí de batalla. Está la textura de la acuarela. Sí. Tiene como un toque de acuarela. Me acuerdo de... Como de los cómics, ¿no? No sé que tengo... Algunos cómics. Ya había alguien que te hacía algo así. Bueno. Y acá está buenísimo. Lo más logrado. Dos gigantes como de acero. Esta está buenísima. Un 7. Este también se ha logrado. Vuelve a ser los elementos del frenesí de la batalla. Muy logrados. Leonardo. El ambiente. La luz. La acuarela. Interesante. Y vamos a Mid Journey. También recuerden. En el primer intento nos hemos cambiado proms y nada. Tenemos... Interesante. Hay una frenesí de batalla gigante. Hay un gigante de acero. Lo vemos en grande primero y después más chiquito. Acá los detalles. Me gusta el toque de acuarela. Creo que este es el más... Bueno, depende de lo que quieras hacer acuarela. Muy bonito. Encuentro intenso. Buena batalla. Me hubiera gustado ver a dos enfrentándose. Ponte tú. Vamos ahora con el prompt. Cara de un mutante con rasgos de humano y de mosca. Vestido como rapero. Fumando. Estilo Pixar. Buen prompt. Nuevamente Copilot. Entregándonos bastante cercano al prompt. Ya crea el mutante. Crea la mosca. Crea el rapero. Crea fumando. Obviamente van a ver siempre detallitos así en la guía. Donde se mueven los elementos. Ahí hay que volver a intentarlo. Y sin embargo el estilo Pixar es el que más se aleja. No lo llega a comprender. Obviamente uno podría haber cambiado ese pro en estilo animación Pixar. Animación estilo película Coco. Esas cosas las entienden las guías. Los bots. Así que bien. Yo diría que lo logró bastante bien. Este es entre un murciélago, mosca, hombre lobo. Rapero. Ya fumando. Bien logra el cigarro. La mano. La textura. Lejos el más logrado. Ya acá arriba. Interesante. No podría haber escrito una especie de frase muy interesante con el juego de la mosca. Tenemos cigarro bien logrado. Mosca lograda. Rapero logrado. No Pixar. Pero lejos el mejor. Buenísimo. Pilot. Vamos a Farfly. Ya que no nos ha dado buenos resultados hoy el día de hoy. Farfly. Tenemos al rapero. Tenemos al fumando. No tenemos al estilo Pixar. No tenemos la mosca. La trata de poner separada. Ya si se fijan. Acá para él mosca es pintarle los ojos negros. El cigarrón que se puso gigantón ahí. Interesante. Bien. Una mujer con el estilo rapero gángster. Abogado. Y con su cigarro. Pero la mosca no aparece. Como pueden la separar. Del sujeto. En este caso nuestro mutante. Nuevamente son cosas que uno puede arreglar en el mismo servicio. Arreglando el prompt. Es que no lo vaya a hacer. Estamos probando prompt crudo. El primer entrega. Acá estamos en Leonardo. Y Leonardo. Oh my god. No lo logró. No puso mosca. No logran. El concepto Pixar. Ya lejos el que menos obtienen. En la primera intento. Un resultado de mutante mosca. Vamos a Mid Journey. Tenemos ya de entrada. Ahí lo vamos a acercar. Sí. Tenemos algo que se parece entre los gremlins. Cuando se mojaban. El mosca. El yoda. El yoda. Pero tiene su tono que hay gánster. Este también. Lejos mosca. Lejos rapero. Ganster. No. Ganster. El rapero fumando. Estilo Pixar. No tanto diría yo. Habría que cambiar ese estilo Pixar. Para lograrlo digamos. Y por último tenemos a este. Entren bien. Mosca. Tiene algo los pelitos. Los lentes. Trata de hacerlos bien humanizados. Como pueden ver. Mutantes muy reales humanos. Y por último tenemos el prompt. Primer plano de un ojo de una ballena roja. En el que se refleja la imagen de un buzo. Estilo hiperrealista. Como nos fue aquí. En la comparación de estos cuatro generadores. Muy interesante el prompt también. Sobre todo por el tema del hiperrealismo. Porque lo que a veces se busca mucho. Es que una foto se parezca mucho. La realidad. Y de todos los que. En general. Para que sepan. De todos los que hemos visto hoy. El Midjorni es el más hiperrealista. Es el que tiene el motor más desarrollado. Para generar hiperrealismo. Vamos a ver si lo logró. Vamos con Copilot. Copilot. Nuevamente. Se acerca el prompt. Y lo respeta. Y lo traduce. Un gran motor. Tenemos el ojo de una ballena humana. Digámoslo. Con pestañas y todo. Reflejando a un buzo. Roja. Respeta el color de la ballena. Acá se acerca mucho más. A la morfología de un ojo ballenesco. Interesante. Acá tenemos otro. Donde ya va a ser otro reflejo. Respeta un poco la textura de ese ojo. Sin tanta pestaña humana. Acá nuevamente vuelve a la base. Mea antropomórfica del ojo. Pero bastante bien. Creo que lo respeta. Habría que seguir trabajando ese prompt. Para lograr ojo de ballena. Vamos a nuestro amigo Adobe. Farfly. Gratuito. Ok. Sí. Yo tengo. Se parece. Una ballena media rara. Mutante. Pero tenemos ojo de ballena roja. No logra reflejo de buzo. Trata de hacer el reflejo. Si se fijan. Pero no logra entender al buzo. Por lo tanto en el prompt habría que mover ese buzo. Para ir probando que aparezca. Ojo nuevamente de animal marino. Ya vemoslo. Este que está bueno. Sí. Me gusta. Tiene intensidad. Pero claro. No hay ballena. No hay rojo. Aquí se va. No hay reflejo de buzo. Y por último. Pero fíjense. Las texturas no están malas. Están bien interesantes. Esos reflejos medios acuosos de la piel. Texturas de Adobe. Muy interesante. Siguiente. Vamos a Leonardo. Leonardo se pone creativo. Y nos entrega mutastones marinas. En el fondo del mar. Con su reflejo. Con su rojo. Textura interesante. Pero no logra el prompt. Acá tenemos a un humano ballena. Mirando en el fondo del mar. No hay reflejo de buzo. Sin embargo intenta hacer ahí. Lindo reflejo también de texturas. Y este también. Nuevamente un ojo calamar humano ballena. Mirándonos directamente. Buena intención. Venitas. Reflejos. Pero no hay buzo. No se logra nuestro prompt. Vamos a Mid Journey. Mid Journey. Vamos primero grande. Tenemos esta. Que parece algo como animal marino. No sé si ballena. Es roja. Es roja. Buen reflejo del ojo del buzo. Lo respeto 100%. Acá tenemos ya. Se parece a una ballena rara. Enojada. Muy enojada. Viendo el buzo. Reflejo. Lindo reflejo. Lindo textura. Nuevas del iris. Ya. Tenemos acá. Lejos creo que el más logrado. Una textura ballena. Simulando cosas. Conchas pegadas a la piel. Rasgos acá de arrugas. No. La verdad que yo no. No he estudiado mucho las ballenas. Por lo tanto no sé. Mucho como es el ojo de una ballena. Pero se me hace muy parecido a esto. Si llegaste hasta aquí. Podrías aprovechar de dejarme los comentarios. Que te pareció este video. O alguna sugerencia para futuros contenidos. Que podría abordar en este canal. Todas las semanas estoy subiendo dos videos. Con datos sobre inteligencia artificial. Así que te invito a suscribirte. Usa la inteligencia.